Hola vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo la videoreseña de Mistborn, la segunda era... Hoy quería hablaros de la segunda trilogía que compone la saga Mistborn. Esta segunda trilogía está basada en muchos de los elementos que componen la trilogía de Imperio Final, o Mistborn, como la conocemos, Nacidos de la Bruma. Sí, tiene un nombre en español fantástico, que te acuerdes de él. Aleación de Ley es la primera parte, o la cuarta parte, de la saga Mistborn. Después de los acontecimientos de la trilogía de Nacidos de la Bruma, a partir de El héroe de las eras, pasan muchas cosas, pasan mucho tiempo, y volvemos a ese mundo con esta historia. En esta historia conocemos a Waximilium, Ladrian, y si aún hay salida la trilogía, la acabo de hacer, no sé, poco favor. Conocemos a Wax, y Wax es un noble de Elendel, la ciudad donde se desarrolla gran parte de la acción de estas tres novelas. Es el típico noble rebelde. Se ha ido a los baldíos a arreglar los problemas que tienen las ciudades del desierto, los pequeños asentamientos, que básicamente son como los depósitos de criminales y gente muy mala, que no quiere vivir en Elendel porque allí la justicia así les persigue. Y es como, todos los malos van a parar al desierto y voy a por ellos, voy a arreglar este mundo. Y es un cazarrecompensas. Hasta que ocurre algo totalmente disparatado en las diez primeras páginas, que a mí me dejó como un poco muy cao. Básicamente, él tiene que volver a recobrar la pasión por vivir, vuelve a Elendel, vuelve a su familia, toca a él comportarse como un noble, hacer de ti pas corazón y cumplir con sus obligaciones sociales. Nos encontramos con que es un cazarrecompensas en la ciudad. Y toda la trilogía tiene ese tono. Es el tono de Wester, cazarrecompensas, personaje que tiene, se cree como con mucha potencia y además intenta demostrarlo a toda costa. Así que conoce a Marashi, conoce a Steris, que son dos jovencitas que básicamente le van a ayudar a salvar su estilo de vida y su legado familiar. Luego interviene otro personaje que es Nguain, me encanta personalmente y es como el Robin de Batman, así que lo tenemos todo. Ahora, detalles más prácticos de la novela. Tiene un estilo muy relajado, no tiene absolutamente nada que ver con el imperio final, pero está desarrollado en el mismo mundo, en el mismo contexto. Han pasado ya muchos años, el mundo evolucionado, como sociedad, como cultura. Han pasado muchas cosas, se han pasado por mucho y han superado muchos baches. Muy sistematizada la sociedad como para que el hito de la novela sea derrotar al malo malísimo que es el que gobierna a todos y lo hace fatal. Ahora es un poco más, vamos a descubrir los secretos, vamos a descubrir qué es lo que está pasando y por qué mi familia ha terminado en este estado tan paupérrimo. ¿Cómo voy a solucionarlo? Eso es un poco el hito principal de esta novela. Como veis ha bajado mucho el listón, ha bajado mucho el tono y ya no es tan épico, ya no es tan trascendental y por lo tanto las primeras páginas de la lectura son un poco desconcertantes, dan esa sensación de no haber tenido todas las nociones necesarias antes de empezar a leer la novela como para disfrutar de este tipo de novela. O sea, es una novela muy corta y pone muy rápidamente situación al lector, pone muy rápidamente en contexto, lo pone muy rápidamente al tanto de cómo es y hasta dónde puede llegar Wax, el personaje principal. Va introduciendo diferentes personajes, un poquito a poco, a medida que Wax va conociendo, se van introduciendo en su vida y a la vez se van introduciendo como perspectiva, como narradores de la historia. Por lo tanto, es todo como muy orgánico, muy natural, pero muy rápido y no se para en los detalles. Es uno de los principales elementos que hace que sea desconcertante. Y luego todo el tono, toda la trama de novela policial, ir a la caza del malo, pero así en plan muy burdo, es bastante coherente con el sistema que quiere plantear. Lo que quiere es contar un montón de detalles que no tienen nada que ver con cazar al malo, pero mientras caza al malo. Eso es lo que hace. A lo largo de esa búsqueda vas encontrando pequeños detalles que tienen o no que ver con la trama de esta novela. Los personajes me parecieron súper interesantes y creo que son reivindicativos, que tienen elementos que son muy muy distintivos, muy carismáticos. Ya os digo que son simples. Ha cogido el estereotipo más ameno que tenía y lo ha transformado, lo ha adaptado a su contexto, manejado un poco para que sea lo que nosotros necesitamos para conocer la historia. Esto no es más que un vehículo para darnos más detalles sobre el universo, sobre la romancia, el desarrollo que ha habido en el mundo del Imperio Final y cómo han ido evolucionando las cosas y cómo hemos llegado más allá. No es más que la necesidad de satisfacer al lector que pide más sobre un universo que nos encantó en Imperio Final tras el Héroes de las Heras. Es como no puedo despedirme de esto, necesito más y esto es más. Solo que con un tono muy distinto, mucho más relajado, mucho menos dramático y con mucha menos carga. En sombra de identidad han pasado también algún tiempo después de la primera parte, tampoco mucho, y los personajes ya han evolucionado, ya han cambiado un poco de perspectiva y han entendido que tienen que ir un poco más allá. La historia de esta segunda parte viene también como muy marcada por el paso previo, por aleación de ley. Está muy dentro de lo mismo, es como un segundo caso en la vida de Watts, Marashi, Steris y Wine. O sea, es como el grupo otra vez puesto en marcha buscando al malo. Va un poquito más allá, va añadiendo más detalles y va dándole un poco más de dramatismo y, sobre todo, es que me encanta, añade un arco argumental que le da mucho más dramatismo a lo que viene siendo la trilogía y este conjunto de libros. Lo cual me parece fantástico y creo que es uno de los elementos más atractivos que tiene esta novela. Está mucho más conseguida, haciendo que la aleación de ley quede como un poco más de presentación y puesta en escena para que el lector conozca un poco cómo se van a desarrollar las novelas a partir de ese momento. Sin embargo, esta ya va añadiendo un poco más detalle, tiene mucha más acción y a mí me parece que es una escalada de acontecimientos muchísimo más enérgica y muchísimo más atractiva. Sigue, como digo, en la misma línea, western, bandidos, vamos a cazar al malo, etcétera, etcétera, que tenemos en la primera parte, en aleación de ley. Me gusta mucho más el trasfondo que le da a los personajes y cómo se utiliza los comediantes y herramientas muy buenas para reivindicar un par de cosas. Una cosa que me gusta mucho de Sanderson es que siempre tiene un personaje femenino dentro del elenco principal, narrador y por lo tanto siempre tienes cómo identificarte con un personaje femenino, lo cual es muy importante. La carga dramática recae muchísimo sobre los personajes masculinos y en estas novelas me gusta porque hay un debate explícito acerca de ello porque está en una sociedad muy cercana a la sociedad victoriana y tiene ese toque steampunk, que no es steampunk, pero que podríamos asociar a esa temática y a ese estilo. Va introduciendo de una forma muy moderna elementos que podrían ser perfectamente propios de la novela victoriana, así que me gusta mucho cómo lo plasma a través de los personajes y cómo los utiliza para reflejar esa realidad social. Además lo utiliza para que sea mucho más fácil para el lector asociar el contexto social y el contexto cultural que se vive en el mundo de la novela sin tener que trabajarlo ahí en plan al mínimo. Siempre da al lector exactamente lo que necesita para que la historia vaya, marche y sea fluida y amena y entretenida y te leas esta novela de una sentada que es como se leen estos libros, Brazales de duelo, la tercera parte. Y esta es la made blowing, o sea, total fantástica, genial, perfecta. Brazales de duelo es la tercera parte. Sí que me parece que concluye un ciclo dentro de esta segunda era de Mistborn. Efectivamente no es el final ni mucho menos. Y me fastidió mucho porque yo esperaba por una parte que sí, pero por otra parte también había visto que estas dimensiones no, 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 no me encajaban. Entonces esta es como la primera parte de todo esta segunda era. O sea, aquí plasma muchísimo más y estos tres libros compusieron una sola novela al nivel de Imperio Final, para que me entendáis. Por una parte, muy satisfecha con esta tercera parte porque ha habido todos esos detalles que en realidad estábamos echando de menos a lo largo de la trilogía. Nos ha dado muchísimo más de Mistborn, nos ha dado muchísimo más a Lomancia, nos ha dado muchísimo más de todo ese trasfondo, todo ese cosmere y todos esos nexos que estábamos buscando y que intentábamos comprender pero que no llegábamos. ¿Qué sucede? Que os decía al principio, la aleación de ley se plantea muchos años después de que termina El héroe de las eras, cuando ya habían conseguido volver a establecer una sociedad mucho más cercana a la ideal que buscaban durante la primera parte de la trilogía, durante Imperio Final, etc. Estaban muy cerca de esa perfección pero quizá algo se había torcido entre medias y lo que querían era introducir a un nuevo personaje que fuera capaz de ver qué se estaba torciendo en esa sociedad para volver a encauzarla por el camino correcto, por el camino que habían buscado los héroes al principio de la trilogía. Sí, en la primera trilogía. La habéis desarrollado de forma quizá tan lenta que no eres capaz de ver que ese es el objetivo final de este spin-off. Sin embargo, aquí ya te lo deja ver, te deja ver muchísimo más, además introduce nuevos parámetros dentro de la trama del arco argumental de esta segunda saga. Esa segunda parte de la saga, es muy difícil referirse a estos libros, perdonadme. Me parece que me introduce elementos muy importantes, muy potentes y que dan muchísimo más juego. Yo ya estaba ahí al borde del asiento cuando estaba leyendo esta parte y digo, no puede ser, no puede ser que me metas esto ahora, no puede ser que yo ahora, ahora, después, después de... Este es el tercer, el sexto libro, en el sexto libro ya me puedes poner este tipo de cosas porque es que no me da tiempo a disfrutarlo, no me da tiempo a vivirlo, no me da tiempo a asimilarlo. ¿Qué me estás contando? Ahora no puede ser. Luego ya vi que había más libros. O sea, no está mal. Me parece que está muy bien, el momento en el que los introduce es muy correcto, tiene todo el sentido del mundo, pero... O sea, es que es una tercera parte de un spin-off, o sea, explícame, este es el mejor momento, la verdad he empezado por ahí desde el principio. Pero no, está muy bien, hasta ahora hemos disfrutado y hemos conocido a los personajes mucho más profundamente, nos hemos hecho una idea de su capacidad de evolución, su capacidad de reacción, su capacidad de cambio, su capacidad de dispensar acción, tensión y dramatismo a lo largo de las dos novelas anteriores. Y aquí lo que se demuestra es que, además de todo eso, son capaces de competir al nivel de la trilogía original, de la primera trilogía. Y así termina la tercera parte, dejándote un poco por los suelos, con muchísimas más incógnitas de las que cabe esperar y esperando la siguiente entrega, que es un poco en plan de... ¿En serio? ¿En serio? ¿No te he dado lo suficiente? Creo que sí, que cumple con las expectativas de cualquier lector. Tiene un tono mucho más cercano a The Reconers, con un western, con una historia policíaca. Siendo sincero, sigue siendo la prosa de Sanderson y sigue dando mucho de sí. Y una de las cosas más interesantes de este autor es que garantiza al 100% que el lector va a estar muy entretenido, muy apegado a la historia. Solamente por el simple y mero hecho de haberlo escrito Sanderson, pues deberíais leerla. Si además habéis leído Imperio Final y os apetece seguir explorando este mundo, os lo aconsejo porque es muy, muy ameno. Tiene un contexto distinto, o sea, no es volver a leer Imperio Final. Para eso, si queréis lo mismo que en esa trilogía, volved a leer esa trilogía. Pero eso es algo distinto, con el mismo aire, con la misma inspiración. Gusta mucho. A mí me gustó muchísimo. Me pareció totalmente distinto, totalmente distendido. Y me gustó mucho y me gustó seguir pudiendo maquinar sobre todo lo que había introducido en la primera trilogía, trasladarlo a esta y maquinar al respecto. Todos estos cambios. Porque, ¿cómo? ¿Dónde han salido? Estos elementos no me encajan aquí, pero me encajan allá. Me faltan piezas. ¿Dónde está el puzzle? Ese tipo de cosas es lo que me ha gustado más de leer esta trilogía. Volver a sentir toda esa necesidad de maquinación que produce Sanderson en un lector, que es lo que me encanta de lo que produce, de esa sugestión que produce en el lector el autor. Como os digo, no tiene absolutamente nada que ver. Sí que me parecen mucho más sencillos, más simples, más distendidos. No tienen esa carga dramática, pero son geniales porque son de Sanderson. Son muy entretenidos porque son de Sanderson. Además, os van a encantar solamente por eso. Así que os los recomiendo. No creo que esto se pueda leer, ni que se deba leer, sin haber leído antes Imperio Final. Imperio Final, El pozo de la ascensión y El héroe de las eras. Sin haber leído esas novelas, la primera trilogía, creo que esto no es. Es la lectura adecuada. Os animo a que empecéis por unos y estos os van a encantar. Espero que me dejéis abajo vuestros comentarios al respecto de esta segunda parte de la trilogía. Si tenéis ganas de leerla, si no, si la habéis leído, no ha sido lo que esperabais. ¿Cuáles son vuestras impresiones? Y nada, dejar de hablar de Sanderson es muy difícil. Me cuesta mucho. Que eso, que espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo.